Ya está con nosotros Pablo Lázaro, él es gran maestro de la gran logia de la masonería en Argentina. Bienvenido, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto escucharlo como siempre. La verdad que para nosotros también siempre es un gusto tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Pablo, ¿cómo correspondería hablar de la masonería? ¿Cómo sería la masonería como un movimiento político, como una religión, como una ONG? ¿Cómo sería la manera indicada de poder nombrar o caracterizar a la masonería? Bueno, la masonería es una asociación civil, es una forma jurídica regida por la Inspección General de Justicia y es un grupo de personas de las ideologías más diferentes, tanto en lo religioso como en lo político, que buscan un punto de encuentro para ser una sociedad más fraterna. Entonces, no podemos catalogarla como religión, sino que hay gente religiosa que la masonería detiene el derecho a crear y a no crear justamente ese punto de encuentro donde esas diferencias que han dividido a la humanidad durante milenios quedan a un lado. Una de las características siempre ha sido de que muchos masones han estado presentes a lo largo de la historia y principalmente en cuestiones políticas. ¿Esto ha sido que esta persona política se convirtió a mason o que la masonería potenció a esta persona dentro de los masones a ocupar este lugar? Hay de todo un poco a lo largo de la historia, pero mayoritariamente es lo último. Pero no porque la masonería como Entelequia o el gran maestro de turno llame a un presidente y le diga, mire, ponga a ser ministro, no. Sino porque la manera de ser del mason, es decir, convertirse en un ciudadano activo, participar. Comprometido. Desde que recién ingresa, claro, comprometido, desde que recién ingresa, aprende que es muy fácil criticar. Si te dicen, mire, no te gusta, tomá, hacelo vos. ¿Cómo haces? Entonces, cuando uno se empieza a comprometer, a meter, necesariamente termina ocupando espacios. Por supuesto, ayudado por la institución, en la medida que sea un ciudadano responsable, que conteste con la ley, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, como cualquier otra institución que uno de sus miembros tiene la posibilidad de presentarse. Pero no es el fin, el fin es formar mejores ciudadanos para que se conviertan en ciudadanos activos y participativos. Hay un trípode muy importante dentro de la masonería. ¿Nos podrías remarcar o recordar cuáles son los tres principios básicos? Exacto, que es libertad, igualdad y fraternidad, que no es que lo hemos tomado de la Revolución Francesa, sino por el contrario, de la Revolución Francesa hubo masones que han acuñado nuestro lema como emblema de la Revolución. Y nosotros decimos internamente que algunos, y quizás es muy contemporáneo, pero es desde los árboles de los tiempos, que algunos pueden poner el acento en la libertad, otros en la igualdad, pero sin lugar a duda lo que hace posible la coexistencia en este punto es la fraternidad, que une aquello que está dispensa. Palabras que se usan muchísimo en la Argentina de hoy, tanto libertad como fraternidad, ¿cuál es el punto de vista que en este momento tiene la masonería con el momento que está viviendo la Argentina? Bueno, nosotros entendemos que estamos viviendo una grieta más, porque algo en lo que estamos de acuerdo todos los masones y particularmente los más antiguos es que el argentino es un campeón mundial en dividirse por dos, entre realistas y patriotas, unitarios y federales, personalistas y antipersonalistas, azules y coloreados, bueno, sí, siempre hay una grieta. Lo que sucede es que hoy además por la tecnología y con curiosidad y la inmediate, esto sucede más rápido y es mucho más directo, pero nuestro verdadero adversario es el fanático, no el que piensa diferente, es decir, aquel que cree tener la verdad revelada y no acepta porque viene de un espacio contrario que el otro puede tener algo de razón. Si lo dijo Boca, no, está mal porque soy de River y viceversa. Entonces nosotros lo que le proponemos como masonería es el camino contrario, nutrirnos de la diversidad. Y es en ese sentido, por más que parezca que estamos en una antinomia irreductible, la masonería ha quintuplicado su membresía en los últimos años. Y esto responde porque hay mucha gente, un gran tránsito grueso de gente, que por supuesto tiene su ideología, su pertenencia partidaria, incluso su religión es bien diferente una de otra de algunos de los miembros, pero sin embargo quiere sentarse a escuchar al que piensa diferente y no a los gritos, sino que lo interrumpa. Entonces este lugar ha crecido porque ocupa un espacio que tenemos de vital hoy en la zona. Qué importante, porque en el fondo estamos hablando del diálogo, ¿no es cierto? Y del respeto en la escucha a la otra persona. Exacto, del diálogo, esta construcción de conocimiento, que es el diálogo y de la concordia, es decir, esto que sale del corazón, tratar de hablar desde la fraternidad, palabra que etimológicamente viene de ahí, no lo que te digo desde el corazón, puede ser bueno o malo, pero te lo digo sinceramente, es esa construcción que hace a la convivencia fecunda y por lo tanto la mejor ciudadanía. En ese caso, la masonería tendría como un aporte muy positivo para la Argentina de hoy. Así es, estamos intentando hacer esto y justamente nosotros anualmente tenemos un lema, o en los años hay un lema sobre el que se invitan a Loggers a trabajar. El año 2024, post año electoral nacional del año pasado, lo hemos declarado el año del diálogo como garantía de paz. Entonces, a las 470 logias del país, hemos sugerido que era un ejercicio de sentar a dos personas, por lo menos, que piensan diferente y tratar de acercar, de aportar cada uno un granito de arena y la suma de granitos de arena, bueno, puede llegar a generar un cambio. Pablo, esto tuvo que ver con la invitación que tuviste el día que asumió el señor presidente como presidente de los argentinos. No estuve en la asunción, sino en el debate. En el debate. En el debate. Correcto. Sí, sí, sí. En el debate hemos sido invitados como una asociación civil más de las que participan en la orquesta de la ciudadanía por la Cámara Nacional Electoral. porque, bueno, nosotros históricamente como masonería hemos invitado a candidatos a que vengan a exponer sus ideas en los aires, pero de todos lados, a los dobles, a los diputados. Y en esta oportunidad, si bien los hemos invitado y no han asistido, la segunda vuelta, sí hemos recibido de alguna manera como respuesta a que estemos presentes, ya no por un partido, sino específicamente como salvadores ciudadanos por la Cámara Nacional Electoral. Y fue muy provechoso para nosotros porque, si bien como espacio plural tenemos gente que está representada por los dos espacios que debatían, estar ahí para nuestra membresía fue muy importante. Es corto el tiempo, pero querían que nos hablaras dos palabritas. ¿Por qué está tan unida la masonería con la arquitectura? Sí, y en ciudades tan importantes alrededor de todo el mundo. ¿Por qué están tan presentes ustedes? Bueno, masonería significa literalmente albañé. No eran los constructores de las catedrales de la Edad Media que incluso hoy con la tecnología existente nos siguen sorprendiendo. esas grandes construcciones, esas bóvedas enormes, en una época donde no había grubas mecánicas y demás. Ese secreto de la construcción, esa manera de construir, se guardaba en logias. Las primeras logias eran operativas, construían, picaban piedra, construían piedra sobre piedra, e iban guardando en distintas cámaras el secreto de la construcción. Cuando la construcción se populariza, se hace mucho más amplia, ese mismo método que usaba, digamos, la masonería operativa para guardar la reconstrucción y construir y formar a sus participantes, comenzó a aceptar científicos, piróxopos, políticos, y comienza a las logias especulativas, que se llama más de 300 años, es decir, las logias que conocemos hoy comienzan entre Inglaterra y Francia hace más de 500 años, justamente manejando las mismas herramientas desde el punto de vista filosófico, espiritual, moral. Por eso, todas nuestras alegorías, símbolos y parábolas tienen que ver con la construcción. Hablamos de mazos, hablamos de cuadras, compases, de gran arquitecto del universo, todo está relacionado con la construcción desde una óptica simbólica. Ustedes van a ver, en la mayoría de las grandes logias, la Argentina no es la excepción, hablamos de gran logia de la Argentina de libres y aceptados mazones. Los aceptados somos todos los que no venimos de la construcción. Hoy quedó como costumbre. La verdad que hemos aprendido un montón, y hablarnos dos palabritas de esto que nos dijiste, del gran arquitecto del universo. Bueno, nosotros tomamos al símbolo una libre interpretación. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de cada uno de los símbolos, pero a su vez es un punto de encuentro. Es decir, estas discusiones que han dividido, como decíamos hace un rato, siglos a la humanidad de que Dios es mejor que otros, si es que existe, esa discusión en la mazonería no será porque hablamos de gran arquitecto del universo, para el creyente de Dios, para el panteísta de la Tierra, para el agnóstico del universo, para el ateo del Big Bang. Es lo que cada uno considera superior a él, por lo cual está dispuesto a jurar. Ese es el requisito. Pero fíjense que, en el mismo sentido, es un punto de encuentro. Hablamos de gran arquitecto del universo, dejando a la libre interpretación individual, justamente, cuál es la convicción. Excelente. Pablo Lázaro, como siempre, ha sido un verdadero placer haber aprendido mucho más de vos y de ustedes, ¿no es cierto?, la mazonería presente acá en la Argentina. Muchas gracias y a disposición siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo enorme. Otro. Bueno, y ahora nos vamos a ir en búsqueda de Juan, que ya está... Ah, nos vamos al corte. Nos vamos al corte y ya volvemos con más Inquietos en la TV. Cartelería Chacón. Con Chacón, tu negocio se ve bien. Ramón Franco, 390 Santa Lucía. Sol Niles. Expertas en uñas, esculpidas, esmaltados, capping, cursos iniciales. Contactate en Sol Niles San Juan. Selly. Servicio de lunch. Alquiler de mobiliario y vajilla para eventos. Contactate al 264-516-88-58. Máximo Churro. Los mejores churros de San Juan. Todos los días, encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano.